La real colección de fotografía atesora entre el Archivo General de Palacio y la Real Biblioteca, no pocas series que marcaron un hito en la historia de la fotografía, pero hay una que se eleva sobre todas las demás por la importancia que tuvo, tanto en su momento como en los tiempos actuales, ocupando las primeras páginas de publicaciones culturales. Es la primera vez que la serie de marinas de Gustave Legret se pueden ver en todo su esplendor. Gustave Legret es una figura de primera línea en el arte de la fotografía, junto a nombres como Jean Laurent o Charles Grifford o Atkinson, autores de los cuales se conservan piezas en el Archivo General de Palacio. En muchas casas reales europeas les hubiese gustado contar con una serie tan amplia de las marinas de Gustave Legret como las que se conservan en el Palacio Real de Madrid. Estas 15 marinas se tomaron en los años 1856 y 1857 en la costa de la Alta Normandía y en otras sesiones en el Mediterráneo, cercanos al puerto de Sete y sus proximidades costeras. Es un conjunto, no solamente de unas fotografías magníficas, sino también que están enmarcadas por unos marcos de excelente calidad. Se encargaron a un dorador que tenía el taller en la calle Pallor, llamado Antonio Girón. En la exposición hemos restaurado las lagunas y las erosiones producidas a lo largo de estos 170 años con oro fino sobre bol rojo como el original. Se ha decidido en las exposiciones recurrir al cristal extraclaro, que lo que elude, lo que elimina totalmente son los brillos y las sombras, esos brillos y sombras que nos impedirían disfrutar de una calidad extraordinaria de estas obras que alberga la colección fotográfica de Patrimonio Nacional. En el Archivo General de Palacio conservamos retratos oficiales, vistas de lugares de distintos lugares del mundo, fotografía más documental, pero esta es una oportunidad única de ver una fotografía de lo sublime. Con un prodigioso dominio de la técnica y un magistral uso de la luz, entendida en toda su trascendencia, reivindica la fotografía en el contexto de la obra de arte. Aunque la fotografía es una forma de representación estática, consigue con todo éxito captar el movimiento de la naturaleza en su esplendor, constituyendo toda esta serie el mejor ejemplo de lo que en estética se conoce como la estética de lo sublime. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!